Trabajo en la construcción Trabajo en remodelación De carpetas y de tau Trabajo de sol a sol Pues soy indocumentado No quiero hablar de mi vida Pero les daré un consejo Hay que portarse uno bien Si no quieres caer preso Piensa en la deportación La mira agarra parejo La vida de un ilegal Siempre va a ser más difícil Y los que tienen papeles Pa' México van felices Nomás nos quedamos viendo Con la carita muy triste Y por arranque 512 viejo Telecom con Fernando 11 años estuve aquí Y nunca podía hacer nada Los cheques de cada viernes En las cantenas que daban Mis hijos sin comer En la casa me esperaban A mí ya me deportaron Cuando salí de la escuela Para México me echaron Cuando cumplí mi sentencia Y aunque comí a Chile Yo estoy aquí a la escuela Yo estoy aquí a la escuela La vida de un ilegal Siempre va a ser más difícil Y los que tienen papeles Pa' México van felices Nomás nos quedamos viendo Con la carita muy triste Con la carita muy triste Y la carita muy triste Y la carita muy triste Gracias.